Bienvenidos a una nueva edición de Revoluciones por Minuto. Esta semana se comienza a vender el Porsche Boxster tercera generación. Además tenemos los 5 SUV más exclusivos en nuestro país. Todo eso es lo que nos trae el periodista de empresas Alejandro San Martín. Alejandro, buenas tardes. Hola Antonia, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, partamos con este estreno del Porsche Boxster que ustedes fueron la semana pasada. Ahora se comienza a vender en Chile, ¿no? Así es. Bueno, la semana pasada Ditec Automóviles, que es los representantes oficiales de Porsche en nuestro país, lanzó para la prensa especializada, y a partir de esta semana se va a comenzar a vender a público, la tercera generación del nuevo Porsche Boxster Standard y el Deportivo S. Bueno, este es un auto completamente revolucionario. Cambió completamente tanto sus materiales, su velocidad, cambió todo. Para comenzar el tema, este es denominación 981, es un auto, el que probamos nosotros es el ELS, es un auto de un motor 3.4 litros, capaz de emanar unos 315 caballos de fuerza, y aunque es un auto bastante rápido, bastante potente, es bastante eficiente, incluso cada 100 kilómetros gasta solo 9.2 litros. Y en su versión estándar, que es de un motor 2.7 y tiene un poco menos de caballos de fuerza, lo hace 8.4, 8.6, cada 100 kilómetros, lo que es bastante agradable al momento de andar. Este auto también, bueno, esta economía en su final es también desarrollada gracias al aluminio. El aluminio está en capo, están puertas, está en el capo trasero, etc. Y el chasis está completamente construido en aluminio. El aluminio, a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace? Hace que el auto sea más liviano. Incluso este auto, en comparación con su versión anterior, es un 35% más liviano. ¿Ya? Pero bueno, nosotros con la gente de Pulso nos fuimos a la viña Santa Rita, donde fue el lanzamiento de este auto, y la reacción es completamente rica. Nos fuimos de Santiago a Monticello, de Monticello a Santiago, y luego tomamos acceso sur, camino a la viña. A 120 kilómetros por hora. Así es, como nos dice la ley. Y bueno, lo más entretenido de este es sentir la libertad, el pelo al viento. De hecho, en comparación con su versión anterior, se demora solo 9 segundos en abrirse completamente el techo de lona y en cerrarse. En la versión anterior tú tenías que desprender un poco, hacer un poco de fuerza. Para desprender esto, aquí no. Apreta un botón y solito se engancha y se desengancha. Más concentrado en la ruta. Mucho más concentrado. Y lo otro que es muy entretenido es al momento de conducir, la caja de cambio. Este es un auto que tiene una caja de cambio PDK, de 7 velocidades. ¿Qué significa que sea PDK? Es bastante simple. Este es un auto que tiene dos cajas de cambio, pero está en un solo cárter. Y para tener eso, necesita un doble embrague. Tiene doble embrague. Y a fin de cuentas, ¿qué le sirve esto para el conductor? Simplemente que al momento de cambiar de marcha, de sexta a séptima, de séptima a sexta y para abajo da lo mismo, no vas a perder velocidad, no vas a perder potencia. A fin de cuentas es bastante inteligente eso, es lo que hicieron la gente de Porsche. Y bueno, para terminar un poco en este resumen que está en la edición de esta semana de Revoluciones por Minuto, este auto en su versión, tanto de la S como la versión estándar, tiene todo un sistema personalizable. O sea, tú puedes personalizar los colores, si lo quieres tener de dos colores, lo puedes tener. Tiene llantas también personales. A tu pinta. A tu pinta, a fin de cuentas. O sea, como es también con la Cayenne, como es con el Panamera, etc. Autos que también nos acompañaron en este recorrido. Así que bueno, como siempre, las imágenes, las fotos y la descripción técnica de este nuevo Porsche Boxster S, estándar en la edición de esta semana de Revoluciones por Minuto. Perfecto. Ahora tú me contabas que los SUV habían cambiado mucho desde sus antiguas versiones hasta ahora. ¿Y cuáles son los cinco más exclusivos? Porque entró el lujo en los autos, ¿no? Claro, lo que pasa es que antes cuando se hablaba de off-road y se hablaba de terreno en mal estado y meterse ahí a excursionar, se hablaba de los grandes jeeps de camionetas, que al final bastante duras pero que no tenían mucho lujo, no eran tan elegantes. O sea, al final de cuentas era barro, 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 independiente. Hoy día, bueno, la gente cada vez está buscando más ese sentido de libertad. Y las marcas de lujo vieron un nicho bastante importante en eso. Así que, ¿qué pasó? Hace bastante años decidieron entrar en esto. Así que tenemos, nosotros hicimos un ranking de los cinco más exclusivos que hay en el país. Entonces estamos viendo el primero ahora. Bueno, sí. ¿Es el Mercedes? El primero es un Mercedes-Benz que trae Kaufman, el ML63 AMG, un auto fuerte, un V8 biturbo 5.5 litros, una caja automática de 7 velocidades y que, bueno, en el país es uno de los más caros, cuesta 165 mil dólares. El siguiente es un BMW LX6, pero en su versión M, M Performance. Este es un auto de 150 mil dólares, que representaba, bueno, aquí en Chile por Williamson Balfour Motors. Y, bueno, un auto bastante potente también, de 3 litros, el 0 a 100 kilómetros lo hacen 5.3, 5.2 segundos. Ya, bastante fuerte y, bueno, tiene todo el lujo de volante de cuero, con las leyes integradas, o sea, tú lo cambias acá. Sunroof, llantas también de aleación de 20, 19 pulgadas. Y, aún así, es bastante rendidor, o sea, 9 litros cada 100 kilómetros. El siguiente también, bueno, es un hermano del Porsche que hablamos antes, es el Porsche Cayenne, en su versión turbo. Tiene versión híbrida, tiene la versión también, etc. Pero aquí tenemos el turbo, es un auto de 160 mil 900 dólares, que trae, bueno, también DTEC automóviles. Es un auto, es un V8 de 4.8 litros. Bueno, nosotros, bueno, en el verano probamos la versión híbrida, que ya era bastante potente. Pero subirse a este, es increíble, o sea, desde que es totalmente personalizado, para ti. Tiene cortinas en las puertas de atrás, o sea, que se suben y se bajan para andar como con la típica telita, etc. De 8 velocidades también este auto. El siguiente es un, bueno, es el Cadillac Escalade. General Motors, representante de esta marca en el mundo. Si viene en Chile, es difícil encontrarlo, o sea, Portillo, en Vitacura, vende este auto por 110 mil dólares, también lo puedes importar directamente. Ya porque en Chile no lo vas a encontrar en los locales así, como cualquier otro auto. Ya, este es un V8 de 6.2 litros, bien digo, capaz de manar más de 400 cabellos de fuerza. Este es uno de los autos más exclusivos del mundo en este segmento. Siendo más barato que el resto. Siendo más barato que el resto. Tiene, incluso al medio, por dentro, un pasillo. Un pasillo donde los asientos de cuero, etc. Bastante rico. Y el último que vimos en este ranking es un Audi. El Audi, específicamente el Q7 4.2 litros, en su versión diésel. Ya, es un auto de 98 mil dólares, más barato que el resto de los que repasamos. Este es un auto, bueno, donde fácilmente pueden entrar siete personas. Y más que robustez, que sí la tiene, tiene características técnicas como sensor de los puntos ciegos, tiene estabilidad automática al momento de acelerar mucho y frenar, independiente. Bueno, todos los detalles, como siempre, en la versión de esta semana de RLC por minuto. Así que, si es que te tincó también, podemos probar algunos de estos modelos. Si el número 13 era, bueno, no me acuerdo cuál era, pero... El Porsche. El Porsche. El hermano del que probaste. Muy bien. Eso ya, pues, Alejandro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu comentario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Revoluciones por Minuto. Que tengan una muy buena semana.